Gerardo Torres Ochoa, presidente municipal de Zacapu, Michoacán, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, arrancará el programa Profesionalización Empresarial, el cual permitirá elevar el potencial de los negocios acapenses. El programa incluirá una capacitación y consultoría especializada, la cual se le brindará directamente a cada microempresa de manera personalizada. El programa abarca cuatro de las principales claves del éxito, ventas y servicios al cliente, mercadotecnia, mejora de procesos en la empresa y formación de capacidades administrativas, contables y legales. Con esto se busca solventar las problemáticas a las que se enfrentan los micronegocios. El director de Desarrollo Económico, José Flores Vieira, mencionó los beneficios que se tendrán con dicho programa, donde recibirán apoyo para desarrollar herramientas estratégicas para sus negocios, con el objetivo de establecer ventajas competitivas, posicionarse en el mercado, aumentar utilidades y lograr incrementar de forma significativa la rentabilidad. Los requisitos para integrarse a este programa son tener al menos un año de estar dado de alta en el SAT, disponibilidad para recibir las 40 horas de capacitación y consultoría, la documentación necesaria como constancia del RFC, IFE, comprobante de domicilio y una inversión de 2.000 pesos. Los giros participantes son turístico, los hoteles y restaurantes, metal mecánico, tornos, fabricación de muebles metálicos, fabricación de carrocería y autopartes, logístico, transporte y almacenamiento y agroindustrial, transformación de materia prima.